Es para dar más conocimiento sobre el proceso en los Estados Unidos, para ayudarles a las personas a entender las diferencias entre los Estados Unidos y el sistema aquí en México. Y solo para que tengan esta información. ¿La información para que sepan cómo es el proceso ya? Sí, para que puedan usar eso en su trabajo. Estos son estudiando para ser maestros, entonces pueden hacer eso como en enseñar a sus estudiantes también. Y es más o menos para dar más conocimiento, para que entiendan el proceso, especialmente porque muchos de los países alrededor del mundo ven este proceso en los Estados Unidos.